Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy armado de línea de dos bollitas, la yoyo, la que uso en todos los videos. Una línea recontra, fácil, pero efectiva. Vamos a usar una madre del 40 y brazoladas del anzuelo del 30, como usamos siempre. La madre del 40, ustedes la van a hacer, por ejemplo, si la caña mide 4,20 metros, la línea va a ser de 2,10 metros a la mitad. Y cada brazolada del anzuelo de un metro, que es como más o menos la uso yo. Brazolada de un metro una y brazolada de 80 centímetros otra. Vamos a empezar, vamos a medir dos metros. ¿Cómo lo medimos? Yo lo mido normalmente del largo de mis brazos, que es 1,40 aproximadamente, de punta a punta y un poquito más. Una vez que nosotros tenemos ese largo ya medido, cortamos. Y vamos a poner de un lado un esmerillón con mosquetón. Vamos a hacer un nudo simple, que son vueltitas hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del otro lado pasamos por el ojal, ceñimos y ahí queda, perfecto. Ya está el primer nudito. Del otro lado, en la otra punta de la línea, que está acá, le vamos a poner unas perlitas para empezar a hacer la línea. Dos perlitas. Una perlita. Dos perlitas. Ahí está. La primer boya yoyo, que yo estoy haciendo con unas de 25 milímetros. Usted elijan la que más le guste. Otra más. Dos perlitas más. Después todo esto va a ir con nudos corredizos, que es lo más fácil. Dos perlitas. Ya estamos. La pasamos. Dos perlitas más para la próxima bollita. Una por acá. Y otra por acá. La próxima bollita. Dos perlitas más. Una por acá. Y la otra por acá. Y ahora, ya tenemos esa primer parte. Le vamos a poner un pilotín, que es este. Yo uso uno del mismo color. ¿Sí? De 5 milímetros. Con una perlita de cada lado. ¿Para qué se usa el pilotín? Cuando ustedes tiran y encañan para agarrar el pejerrey, la línea no está en el agua y no lo pierden. Al estar todo a flor de agua, cuando ustedes pegan el cañazo, el pejerrey se clava porque está toda la línea arriba. Acá, en la punta, le vamos a poner un rotorcito chiquitito. Así, como este, como para que no tenga tanto peso. Porque por ahí si le metemos otro mosquetón con esmerillón, tiene mucho peso y hace que se hunda. Y es lo que no queremos. Y del otro lado, ustedes van a hacer el nudo de la bajada de la caña. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer los nudos corredizos. Que para eso yo tengo acá un hilo acerado. En este caso color violeta, el color que ustedes quieran. Y los nudos son todos iguales. Vamos a hacer este primero y después ya pasamos al armado de las brazoladas de las anzuelas. Tres, cuatro vueltitas. Tiramos. No tiene que tener mucha fuerza. No tiene que hacer mucha fuerza. Una vez que ya está ceñido, cortamos el excedente de cada lado. De un lado y del otro. Ahí. Y ponemos de este lado la primera bollita que es el punterito. Y hacemos el nudo del otro lado. Hacemos un rulito. Uno y cuatro vueltas. Dos, tres, dos, tres y cuatro. Bien. Ahí está. Estiramos. Cortamos el excedente. Y ahí está. Una de un lado y una del otro. Y ahí quedaría. Y así vamos a hacer con todas las dos bollitas y el pilotín punterito. Muy bien. Una vez que ya tenemos las bollitas, acá tenemos entonces el mosquetón con el esmerillón. La primera bollita yo-yo, que yo la pongo a unos 20 centímetros del mosquetón, para que tenga un poquito de distancia entre el puntero cebador que uso y la bollita. La segunda bollita yo-yo y a unos 35 centímetros el pilotín con el rotorcito. La primera parte de la línea ya está hecha. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner los anzuelos. Yo en este caso elegí uno de Flounder, el 227BLN. Flounder, número 3, que la verdad que para lo que es el escardón, yo se los voy a mostrar ahora. Para lo que es el escardón en esta época, tiene una buena muerte y filo. Y lo enganchas espectacularmente bien con este anzuelito. Vamos a agarrar la tanza del número 30. Vamos a sacar en este 1 metro aproximadamente. Ahí está bien. Y yo hago un nudo, que le digo nudo loco, que no es más que pasarlo por el ojal y acá cerrarlo así. Lo pasamos por adentro, cerramos y ahí queda el nudo. Hay gente que le sirve, hay gente que no. A mí me sirve. ¿Por qué? Porque queda medio loquito ahí el anzuelo, medio suelto y juega con la correntada. Entonces tenemos 1 de 1 metro. Vamos a hacer la segunda brazolada, que es de 80. Le ponemos el otro anzuelito, que está por acá. Y hacemos el mismo nudo. Ahí está. Cerramos, cortamos el excedente y listo. Y del otro lado hago el mismo nudo. Hago un nudo así, medio nudo loco, le digo yo. Pero sin el anzuelo, obviamente. ¿Por qué? Porque yo de este lado lo hacemos así, cerramos así. Ahí. Muy bien. Ahí, con ese pedacito chiquito está perfecto. Agarro la bollita y lo que hago ahora es lo siguiente. Lo paso por la hendidura de la bollita. Lo tapo ahí, lo hago que se quede quietito. Y de este lado de acá, por la pancita que queda ahí adentro del nudo que hicimos, paso el anzuelo. Y tiro para el otro lado. ¿Por qué hago esto? Porque a veces el pejaraita más arriba, más abajo. Y lo que tiene de bueno la bollita yoyo es que vos podés enroscar acá y jugar con la distancia. Y ahí ya queda. Y ahí estaría la línea. Acuérdense que la línea va a depender del largo de su caña. Si la caña es de 4,20, la línea de 2,10 metros, la mitad. Y si el largo de la caña es 3,90, la brazolada, no, el largo de la línea, va a ser siempre la mitad de su caña. Espero que les haya gustado esta línea. Es fácil, es práctica, es rápida. Y si tienen alguna duda, déjenmelo acá en los comentarios y se los respondo. ¡Saludos!